Conversamos esta noche con el diputado de la DC, jefe de la bancada, además Eric Aedo. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Álvaro, ¿cómo estás? Llegando de Valparaíso, además. Hablemos de aborto, ¿un error no forzado del gobierno? ¿Ponerlo en la agenda en este minuto cuando se ha dicho desde otros sectores hay otras prioridades? Sin duda que es un error no forzado. La verdad es que cuesta entender esta decisión del gobierno, que hoy día sale a corregir la vocera en algo, ¿no? Esta idea de poner el tema, la discusión del aborto cuando estamos hoy día con problemas muchísimo más importantes en los temas de delincuencia, de orden público, en los temas de narcoterrorismo, que es lo que sucede en la macrozona sur, crimen organizado en Santiago y en la macrozona norte, una crisis económica, tenemos recesión y caminamos, ¿no es cierto?, un 2023 mucho más complejo económicamente y en medio de estas prioridades que hoy van a ser la preocupación del gobierno, lanzar un proyecto de aborto a todo evento, la verdad es que además de generar tensión política, el gobierno sabe que no cuenta con los votos ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, entonces cuesta entender este tipo de decisiones. Yo creo que todavía está un poquito confundido el gobierno. Después del plebiscito. Después del plebiscito. Ahora, la aclaración de la vocera, Camilo Vallejo, diciendo que esto está en el programa de gobierno, todos lo sabemos, pero que no va a ser este año al menos. ¿Eso morigera un poco o tampoco? Morigera algo, pero la verdad es que hay muchas cosas que estaban en el programa y que no van a suceder. Estaba en el programa aprobar, por ejemplo, un texto constitucional que fue rechazado por 8 millones de personas el 4 de septiembre. Entonces, la política también tiene, obviamente, de sueños, ideales, un programa, pero también tiene que tener sentido de realidad. Hoy día son otras las prioridades de la gente. Yo creo que el aborto no está, a todo evento, hoy día, en las preocupaciones de las personas. Avanzamos bastante con un aborto en tres causales. La democracia cristiana, en general, los parlamentarios apoyaron cuando se discutió ese proyecto. Pero hoy día plantear un aborto a todo evento, como lo planteaba en su minuto, ¿no es cierto?, el texto constitucional que fue rechazado por 8 millones de personas, simplemente genera tensión al interior del parlamento. Y no sé si ayuda en algo al gobierno, para ser muy franco contigo, Álvaro. ¿Y cómo se explica estas dos visiones, lo que usted plantea respecto a los problemas concretos y lo que está planificando el gobierno o presentando al gobierno como prioridades? ¿Cómo se explica eso? Yo me lo explico desde el punto de vista de la confusión, que todavía no se asume bien lo que pasó el día 4 de septiembre, cuando se rechaza, no sé tú, este texto constitucional, que tenía muchos de los elementos del programa del gobierno. El gobierno le sigue hablando, digamos, a su fanaticada, a ese sector más duro, al 25% que votó por ellos en la primera vuelta presidencial el año recién pasado, pero hoy día la gente necesita otro tipo de respuesta. Y eso se nota, por ejemplo, en las encuestas. Si uno ve cómo sigue creciendo, ¿no es cierto?, la desafección hacia el presidente y hacia el propio gobierno, entonces eso deberá invitar al gobierno a reflexionar y a tomar medidas más en la lógica de lo que la gente espera. Insisto, delincuencia, orden público, y hoy día, ¿no es cierto?, la incertidumbre económica que empieza a golpear a las familias, a pequeñas empresas y también al desarrollo económico del país. ¿Complica esto de la ministra Arianna de poner el aborto en primer lugar? ¿El diálogo constitucional, como dijo el presidente de la UDI, de alguna manera le pone una traba a esta conversación que se está dando donde se están estableciendo precisamente bordes? A ver, yo diría, no debiese complicarlo, no debería pegar en los bordes. Lo que sí genera en los hechos políticos es que, obviamente, cuando tú estás tratando de llegar a acuerdos y insistes en tus propios puntos de vista y los tratas de llevar adelante sin ningún grado de conversación con otros, obviamente que eso sí que genera una tensión política, pero yo separaría el tema del aborto del acuerdo constitucional. Me parece que no es bueno mezclarlo, tenemos que escribir una nueva constitución, nos comprometimos quienes estuvimos en el rechazo a escribir una nueva constitución, una nueva y buena constitución, hacerlo a través de una convención constituyente, así que yo le pediría a la derecha que no mezcle ambos temas. Nosotros tenemos una opinión, lo dijimos hoy día en la mañana claramente junto a senadores y diputados de la democracia cristiana, un aborto a todo evento, es para nosotros una línea roja no traspasable. Perfecto. Ahora, este jueves, a propósito de la conversación constitucional, deberían conocerse, al menos eso estaba estipulado, las bases constitucionales, que era lo que antiguamente se llamaba los bordes. Los bordes. Pero se ha ido enredando, yo sé que usted ha estado también en esas conversaciones y ha estado también en los pasillos y viendo cómo se desarrolla eso. ¿Va a ser posible llegar el jueves con eso o se complicó? No, no es que se haya complicado, yo creo que no vamos a tener este jueves un acuerdo, yo creo que esto va a estar hacia fines del mes de octubre para ser muy transparente. Lo que sí se cambió el nombre, ¿no es cierto?, de bordes, porque eso más bien son fronteras, son límites, no se quieren poner fronteras y límites, sino que más bien bases de discusión. Una base primordial es que todos creemos en la democracia, eso que de repente decimos como que es obvio, bueno, a veces no es tan obvio, por eso dejar en las bases que la democracia es un sistema que vamos a defender. La división de poderes, también, un sistema único judicial, también, la incorporación, ¿no es cierto?, de reconocimiento de nuestros pueblos originarios, también, pero no plurinacionalidad. Desarrollo territorial, descentralización, pero no autonomía territorial. Esos son, creo, elementos a la base de un texto constitucional y también, ¿no es cierto?, un estado de derechos sociales, libertades, también agregó la derecha, y nosotros dijimos, bueno, libertades en todo ámbito, no solo libertad económica, también en la decisión de las personas respecto de sus propias vías. Y también, un sistema que asegure desarrollo económico, porque los derechos sociales no pueden ser solo, ¿no es cierto?, letra escrita, bonita poesía, hay que financiarlo. Y permíteme dar solo un ejemplo. Derechos sociales, por ejemplo, en la constitución argentina hay muchísimos, sin embargo, cuatro millones de argentinos todos los días comen literalmente de la basura, y por tanto, derechos sociales tienen que ir acompañados de desarrollo económico. Usted se inseraba, diputado, que probablemente va a ser a fin de mes, que no va a ser esta semana, ni mucho menos. La derecha, la UDI, nuevamente ha dicho que los bordes o estos principios constitucionales deben estar listos antes del mecanismo, antes de empezar a hablar cuántos convencionales son, cuánto, cómo se va a llamar, cuánto tiempo va a funcionar, en fin. ¿Siente que ahí también ese condicionamiento entrado a la discusión? A ver, yo creo que es bueno definir bases respecto de lo que vamos a conversar hacia adelante. Pero obviamente que esto puede caminar uno en paralelo, si respecto del mecanismo, por ejemplo, nosotros creemos que tiene que ser a través de una convención constituyente. Hay gente que nos dice, oye, pero ¿por qué no un plebiscito de entrada? Si las encuestas hoy día dicen A o dicen B. Nosotros tenemos ahí una opinión muy clara, nos comprometimos con una nueva constitución a través de una convención constituyente. Así llamamos a votar rechazo, yo estuve en esa posición. Y por tanto queremos honrar la palabra, pero además de honrar la palabra, porque las encuestas han demostrado que la opinión pública cambia de opinión cada cierto tiempo. Yo se lo decía hoy día a algunos parlamentarios del gobierno, mira, quienes eligieron en un minuto a Bachelet, después nadie reconocía que había votado por Bachelet. Lo mismo pasó con Piñera y lo mismo está pasando hoy día con el presidente Gabriel Boric, que ganó una elección y hoy día mucha gente, nadie votó por él. Entonces, cambia la opinión pública y si uno quiere escribir una constitución, creo que uno tiene que hacerlo de la manera más universal posible y de la manera más universal es con un voto y una participación de toda la ciudadanía como fue el 4 de septiembre. Decía San Ignacio, mientras más universal, mejor. Y ese principio... Su partido está presente en las conversaciones más... Por quienes estuvieron por el apruebo, ¿no? Está Francisco Buenchubilla como representante del partido que claramente estuvo por esa opción. Ustedes que fueron disidentes en esa postura, ¿cómo ven la posición hoy de la ADC en las conversaciones? Primero decirte que una disidencia bien extraña, ¿no? Porque, bueno, fuimos disidentes respecto de una posición. Yo dije que iba a votar con libertad de conciencia, que no iba a hacer campaña a Vallarta por el rechazo, eso lo cumplí. Pero fíjate que los disidentes nos conectamos con el 62% de la población. Yo represento la región del Bío Bío. 70% de la población de la región del Bío Bío. Eso es Concepción, el Gran Concepción. Voto rechazo. Por tanto, no sé qué tan disidentes fuimos. Tal vez en lo interno. Respecto al partido, claro. No es cierto, pero conectados con la gente. Yo estuve el día jueves recién pasado, voy a volver a estar este jueves. Efectivamente, Francisco Buenchumilla lo eligió a la mesa para estar en ese proceso de negociación. Pero a mí me parece que también el resto y la bancada demócrata cristiana de diputados y quienes estuvimos en la opción del rechazo conectados con las personas, me parece que tenemos algo que decir. Por eso estuve el jueves pasado y voy a volver a estar este jueves. ¿Usted va a seguir el ADC o le seduce esto de los amarillos o el Partido Demócrata? No, no, yo sigo en la democracia cristiana. Dije el otro día una frase que molestó a algunos amigos, pero lo digo muy de corazón. Yo creo que en los momentos de crisis uno no deja el barco, no lo abandona. Yo creo que la democracia cristiana tiene mucho que decirles aún al país. Esos son los votos de 8 millones de personas, no que sean demócrata cristiana, sino que la gente busca cambios, pero los busca de manera dialogada, consensuada y creo que ahí la democracia cristiana tiene mucho que decir y yo voy a dar la pelea desde dentro de la democracia cristiana. Bien, diputado Erika Edo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Buenas noches.